La reina Isabel II está más que preparada ya para celebrar sus 60, sus 70 años en el trono, que se dicen pocos, en el jubileo de Platino. Vamos, es una de las reinas más longevas que tenemos ahora mismo en la actualidad. Y claro, pues una celebración así no podía quedarse con solo un día, va a tener cuatro días de fiesta donde Reino Unido se va a engalanar, siendo el sábado 4 de junio el día grande. Aquí tenéis el cartel de las estrellas que van a actuar ese sábado 4 de junio para la reina. Tenemos desde Queen con Adam Lambert, los miembros que quedan vivos de Queen, Elton Jorn, que no podría faltar, como Rod Stewart, Andrea Bocelli, o incluso va a tener la actuación estelar de Diana Ross. Pero no solo va a haber estrellas musicales, también mucha gente o muchas celebrities del Reino Unido, como por ejemplo David Beckham. Sin embargo, nosotros nos hemos hecho una cuestión. ¿Va a aparecer alguien muy famoso de un clan que conocemos todos televisivamente hablando? Pues hablamos de nada más y nada menos que de las Kardashian, porque una de las Kardashian, en concreto, Kim Kardashian, ha viajado a Reino Unido este pasado lunes 30 de mayo. No lo ha hecho sola, lo ha hecho acompañada de su actual pareja, el humorista Pete Davidson. Los dos están más enamorados que nunca y pues se está rumoreando que está haciendo Kim Kardashian en Reino Unido, concretamente en Londres. Se va a quedar para ver y disfrutar de esas celebraciones de la reina. Como decíamos, la relación entre Pete Davidson y Kim Kardashian está más afianzada que nunca. Aquí les vemos en aquel sketch del Saturday Night Live donde trabaja o trabajaba ya Pete Davidson porque ha decidido marcharse del programa de humor para emprender nuevos proyectos profesionales. Ese beso que conmovió a la audiencia. Un beso, que no habían repetido en público hasta hace muy poquito. Aquí veis una imagen de Instagram, de un Instagram de fans de Kim Kardashian donde han recogido capturas del TikTok de él y el de TikTok de ella donde se ve ese beso en público. Es un besito, un tierno beso que no habían hecho desde hace, vamos, a pesar de que ya se sabe que llevan bastante tiempo de relación, no lo habían hecho de manera pública. No solo eso, destacar que los dos han teñido de rubio platino. Así que nada, vamos, una pareja bastante empalagosa. Veremos a ver qué diferencias tenía Kim Kardashian con Kanye West, con su ex marido, porque vamos, se la ve muy pero que muy feliz con el humorista. Así que nada, están disfrutando de tiempo en Londres y no sabremos si los dos se quedarán hasta el domingo, hasta que acabe los festejos de la reina. ¿Será ella una de las invitadas sorpresa? Lo averiguaremos.